Se ve, arrancan los competidores de la última en Goffin Park, la partida es algo lenta para el 5, Figuretti se queda último, salta rápidamente el Tordillo, Cross Hay a tomar la punta, ataca de Distractor por la parte externa, en el tercero se viene acomodando Spanster, en el cuarto por fuera Game Boy Benny, luego trata de movilizarse Jace Iambi, mientras que Figuretti está en la última colocación, pero corre cerca, solamente cuatro cuerpos del primer lugar, pasó el favorito de Distractor, ataca por el centro Spanster, en el tercero Jace Iambi, en el cuarto por fuera Game Boy Benny, en el quinto aparece el Tordillo, Cross Hay, mientras que el 5, Figuretti, continúa en el último lugar, 23 exactos, el parcial es cómodo para el primer cuarto de milla de Distractor, saca ventaja de dos cuerpos y medio, ya viene Figuretti a tratar de comprometer al segundo y al tercer lugar, el ejemplar Jace Iambi mantiene al segundo, en el tercero Game Boy Benny, en el cuarto aparece Figuretti, en el quinto Cross Hay, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffin Park, es la última de esta semana de Distractor, trae ventaja de dos cuerpos y medio, ataca Jace Iambi para el segundo, en el tercero Game Boy Benny, en el cuarto Figuretti, pero está crecido de Distractor, el pupilo de Zafi Joseph Jr., insiste, Jace Iambi para el segundo, pero tarde, ganó de Distractor número 6, en el segundo el ejemplar Jace Iambi, tercero en la raya para el 8, el caballo Game Boy Benny, cuarto Figuretti. Jace Iambi, tercero en el segundo, en el ersten, jace Iambi, tercero en la raya para el segundo, en el tercero,